El domingo en simultáneo con las elecciones nacionales habrá un plebiscito y una propuesta que está asociada a la campaña Vivir Sin Miedo será justamente puesta a consideración de la ciudadanía. Uno de sus redactores es Juan Andrés Ramírez que hoy nos visita en Informe Capital para defender justamente esa mirada y esa propuesta con cuatro puntos en materia de seguridad. Juan Andrés, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto, un gusto estar y además en esta oportunidad tan cerca del plebiscito y de las elecciones poder conversar con la gente a través de las cámaras, me parece importantísimo. La presentación que viene resume parte de lo que el invitado acaba de decir. En mayo se oficializó que este domingo se realizará un plebiscito en paralelo con las elecciones. Entonces, la Corte Electoral confirmó que la coordinadora Vivir Sin Miedo había cumplido con el requisito necesario para habilitar la consulta popular. Debía presentar un mínimo de 270.000 firmas que superó holgadamente gracias a 400.000 adhesiones. A nivel de los principales partidos, la opción que este 27 de octubre se identificará con la papeleta del SII cuenta con el apoyo principal del sector nacionalista Alianza Nacional, impulsor del proyecto de reforma y también responsable de la campaña. Más recientemente, en el mismo partido, el sartorismo sumó su apoyo. Desde las agrupaciones de Luis Lacalle Pou, en cambio, en líneas generales no hay respaldo formal, aunque sí expresiones favorables individuales y disposición a ofrecer la papeleta en lugares en los que se distribuyen listas. Algo similar ocurre con Ballistas, el sector colorado de Julio María Sanguinetti. En el resto de los partidos, predomina el rechazo a la iniciativa que, de un modo más organizado, concentra la articulación no a la reforma. Desde ese ámbito, se cuestionan las cuatro propuestas del proyecto. Creación de una Guardia Nacional con efectivos hoy dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, habilitación de allanamientos nocturnos y cumplimiento efectivo de penas y establecimiento de la prisión preventiva revisable para ciertos delitos. A continuación, Juan Andrés Ramírez, abogado, dirigente nacionalista y, entre otras cosas, exministro del Interior y excandidato a la Presidencia de la República, expondrá los motivos por los que la coordinadora Vivir Sin Miedo convoca a votar afirmativamente. Ramírez, ha recorrido buena parte del territorio nacional tratando de impulsar este proyecto de reforma constitucional. ¿Qué ha percibido en el país, en Montevideo, a diferencia del interior, que era algo que estábamos hablando fuera de cámaras recientes? No sé si en Montevideo es distinta la opinión de la gente. Lo que sí es el interior es más comunicativo, el ciudadano del interior. Es más próximo, más cercano. Se anima más a hablar con los dirigentes políticos porque los tiene más cerca los cinco años de corrido. Y entonces hay un diálogo más frecuente entre el dirigente político y los ciudadanos vecinos de los departamentos del interior. En la ciudad, en las capitales, en los pueblos, en todos lados, la gente trata de acceder a los dirigentes, se comunica, conversa. ¿Y qué es lo más difícil que les preocupa a la gente en los planteos que han recibido en esas recorridas? Porque hay cuatro puntos centrales que recién nos repasábamos, ¿no? Claro, partimos de una base. La iniciativa fue de Jorge Larrañaga, trabajamos con él. El coraje de decir, bueno, nos tiramos al agua para nadar con esto fue de Jorge Larrañaga. Era difícil hacerlo. Pero se juntaron 420.000 firmas. Ahora ya no es Jorge Larrañaga ni Alianza Nacional, sino que son 420.000 ciudadanos que obviamente no son de Alianza Nacional, ojalá fueran todos de Alianza Nacional, sería una locura de votos. No, no, ciudadanos de todos los partidos políticos, de todos los lugares del país, firmaron porque quieren la reforma constitucional y además fue explicitada la iniciativa en qué consistía. Bastante sencillo, son cuatro puntos nada más, con tres disposiciones transitorias y la gente firmó. Hoy es un mecanismo de democracia directa. No es Larrañaga, no es Alianza Nacional, lo que seguimos bregando porque estamos convencidos de sus virtudes, su bondad y su eficiencia. Pero es un mecanismo de 420.000 ciudadanos que la pusieron a andar y están pidiendo que el resto de la ciudadanía, con voto obligatorio, decida por la mitad más media. Ramírez, pasando a la propuesta para ir punto por punto. Nosotros ya el viernes tuvimos presencia de una vocera de la contracampaña, digamos. Entonces, es interesante contrastar las opiniones. Uno de los puntos más comentados es el de la creación de la Guardia Nacional con personal que hoy depende del Ministerio de Defensa, que no dejaría de depender, aunque a los efectos de su trabajo estaría coordinada esa labor por el Ministerio del Interior. ¿Qué hay para decir de ese punto? A ver, en todas las críticas que tiene el Frente Amplio, es el abanderado de la crítica principal contra la reforma, los otros partidos políticos han dejado libertad de acción y es más, ensobran con la papeleta. O a veces ofrecen la papeleta aunque no la ensobran, la tienen a mano. La tienen a mano y la ofrecen. El Frente Amplio, aparte de una gran falsedad o hipocresía en las críticas que hace. Por ejemplo, dice, no, militares haciendo de policía. O sea, qué barbaridad, aclaramos, nosotros a los militares los transformamos en policía, porque lo dice la disposición transitoria, dándole una preparación específica para ser policías y además obligándolos a cumplir con la ley de procedimiento policial. La ley de procedimiento policial, 18.835 o una cosa así, se dictó hace poco tiempo donde se establecen las garantías para los ciudadanos y para los propios policías, de cual debe ser el procedimiento que debe tener un policía, ejerciendo función policial. ¿Cómo va a ser esa preparación? Porque ese es un punto muy importante. Bueno, una preparación, lo dice la reforma, una preparación profesional donde los militares se ponen a cursar una práctica especial, tienen que aprender procedimiento policial, etc. a cumplir con las órdenes de los fiscales, a cumplir con las órdenes de los jueces, investigar delitos, etc. ¿Hay una duración de ese trabajo de preparación? Bueno, en principio lo determinarán los... No, no dice exactamente, seis meses, ocho meses, no dice, porque en realidad depende de cómo se cargue la... Eso se reglamenta después, digamos. Se reglamenta después. Pero lo cierto es que se exige una preparación policial y además cumplimiento de la ley de procedimiento policial. Y digo que es una gran falsedad, una gran hipocresía, porque miremos el resto. Hoy tenemos la Prefectura Nacional Naval, que son militares, bajo mando militar, sin preparación policial y sin cumplir la ley de procedimiento policial. ¿Bajo mando de quién? Del Ministerio de Defensa Nacional, que cubre todo el territorio marítimo y todas las costas de los ríos, arroyos navegables del Uruguay. Y hacen de policía, y el Código del Procedimiento Penal, aprobado hace dos años o tres años, establece quiénes actúan bajo la zona de los fiscales y los jueces, dice la Policía, la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aeroportuaria. Por lo tanto, son militares cumpliendo funciones policiales, sin preparación. Sigo. Se acaba de dictar, se dictó hace un año, un año exacto se dictó una ley por iniciativa del Poder Ejecutivo donde 20 kilómetros de frontera no es para proteger la soberanía nacional, sino para ser de policía, porque si no sería la frontera solo, no los 20 kilómetros. Es decir, el Ejército Nacional debe cumplir funciones policiales. Igual no se ha aplicado, ¿no? ¿Cómo? No se ha aplicado. Y no lo han aplicado en desobediencia a la ley. ¿Por qué no lo han aplicado? ¿Por qué no lo reglamentaron? No lo reglamentan porque no quieren darle la razón a la reforma. Y no, no es mejor, o mejor no, digo, la posibilidad de que se contrate gente que quiera asumir las funciones policiales y hacer eso sin sacarlo del Ejército. Bueno, a ver, en primer lugar, hay una razón económica. Ajá. ¿No es así? Y hay una razón profesional. La razón económica, tenemos 30 mil funcionarios pagos en el Ejército Nacional. ¿No es así? Que saben manejar armas, saben actuar bajo órdenes, saben dar órdenes, tienen disciplina. ¿No es así? Y ciertamente tienen estado físico para actuar como policía. Entonces, y además cuando tienen que actuar como policía los mandamos a Haití, los mandamos al Congo a cumplir funciones policiales y son felicitados por Naciones Unidas. Ahí no actúan, como dice el Ministerio de Defensa, en un absurdo, lo escuché yo en televisión, decir, los militares solo saben matar o morir. Una locura. Una gran mentira. Los militares saben hacer todo lo que puede hacer ser un ser humano con cierta razonabilidad. ¿No es así? Entonces, de lo que se trata es tomar parte, cuando tenemos problemas, hay un tornado, van los militares. Hay un incendio, van los militares. Hay levantar la basura de Montevideo, van los militares. Bueno, cuando tenemos un problema de seguridad que nos está pasando la ola por arriba y no la puede controlar el Ministerio del Interior, qué más sensato que decir, vamos a tomar 2.000 efectivos. La ley puede después establecer que sean más efectivos. 2.000 efectivos que les estamos pagando, no es así, todos los contribuyentes, los preparamos como policías, los hacemos actuar como policías y además copiamos un modelo exitoso en toda Europa y además en Chile. Bueno, justamente en Chile el comunicado que saca la articulación de no a la reforma menciona que se mire con preocupación la situación de lo que hoy está pasando en Chile donde los militares están saliendo a la calle. Pero son los militares los que están. Yo, nosotros no queremos sacar a los militares. En Chile lo que están son los carabineros. Y bueno, y hay 15 personas muertas. Pero no son los carabineros ni la policía de investigación. En Chile hay dos policías, los carabineros y la policía de investigación. ¿Qué hizo Piñera? Sacó el ejército. Entonces, si el ejército actúa mal, es el ejército, no los carabineros ni la policía. En Francia, en Francia tenemos una guardia nacional, no sé si, francesa, que es parecido al modelo que queremos copiar, que es el mismo modelo de España, la guardia civil, los problemas en Cataluña o la guerra contra la ETA, la guerra interna contra la ETA, ¿quién actuó? Actuó la policía y actuó la guardia civil. Son dos policías que actúan en simultáneo. ¿Qué pasa en Italia? ¿Quién le ganó a la mafia italiana? Y vaya que mataron primeros ministros, jefes de policía, ministros del interior, aterrorizaron jueces, mataron jueces. Digo, ¿quién le ganó? Los carabineros de Italia. ¿Qué son? Una policía con disciplina militar, con régimen militar, pero cumpliendo funciones policiales a las órdenes de los jueces. Ramírez, dos preguntas en una. Sí. Siguiendo con el perfil de preparación, pero también el compromiso vinculado con los derechos humanos. Hace un tiempo bastante acá estuvo el director nacional de policía, Mario Lallera, y destacó que en los últimos tiempos la policía exige o se exige en el cuerpo policial algo así como tercero de liceo para el ingreso y diferenció esa exigencia con el nivel educativo de lo que vulgarmente se conoce como la tropa de las Fuerzas Armadas que tiene una exigencia menor, no se exige ciclo básico. Segundo elemento, hace bien poco se cambió aquí. Perdón, me interrumpo. El gobierno del Partido Colorado había puesto para ingreso en la policía como agente de segunda, tercero de liceo. Y este gobierno lo bajó a sexto escuela. Bueno, está bien. Yo le planteé lo que dijo Lallera. Hay un tema educativo más allá de quién determinó que sea así. Segundo elemento, hace poco se inició un proceso de cambio o de sanción y aprobación de una nueva ley orgánica militar. La última, que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, es de los tiempos de la dictadura, 1974. No incluye ninguna noción vinculada con derechos humanos. ¿No es preocupante que gente formada en un ejército bajo esa lógica mañana atienda el delito en la calle o trate de un modo más directo con la ciudadanía? A ver, yo he escuchado una de las banderas de la no a la reforma, esta no es la forma, la protección de los derechos humanos. Y también es una enorme hipocresía. Sostiene que la reforma nuestra no protege los derechos humanos. Yo pregunto, hay 11.000 recrusos. Es más, hoy de mañana en el país leo que lo que dicen es que estamos criminalizando la pobreza. Bueno, tenemos 11.400 presos, de los cuales la inmensa mayoría son pobres. Habrá mil ricos y 10.400 pobres. ¿Quién está criminalizando la pobreza? ¿Esta reforma que no castiga a los pobres? ¿O el gobierno que hace 15 años que castiga a los pobres manteniéndolos en un sistema terrorífico de encarcelamiento sin ninguna posibilidad de rehabilitación, sin ningún esfuerzo de rehabilitación? Con un índice de reincidencia impresionante, ¿no es así? Donde viven en condiciones infrahumanas. Yo fui ministro del Interior cuatro años y 13 años profesor de la Escuela Nacional de Policía junto con otros profesores de la Universidad de la República porque habíamos hecho un convenio de enseñanza para que tuvieran tres años de abogacía para poder recibirse después. Después, como le cambiaron los programas, nos fuimos todos. Ahora bien, conozco bien el paño y conozco bien cómo funciona. Cuando yo era ministro del Interior, cualquier legislador me pedía que quería ver un preso o varios presos o una cárcel y tenía autorización automática. A veces los acompañaba yo y podían entrevistarse en privado con cualquier recluso que quisiera hacer alguna denuncia. A mí no me interpelaron nunca. Cuatro años sin ninguna interpelación. Entonces, ahora, ¿cuál es la situación de las cárceles? Hay cárceles donde el llavero, el policía, pone llave por el lado de afuera y todo el piso del Concar o el pabellón del Concar es piedra libre. Ahí mandan los presos, ejecutan. Hay penas de muerte en las cárceles. O sea, las normas que imponen los brazos gordos, los pesados, se cumplen hasta con la muerte. ¿Y qué cambiaría con esta reforma? La reforma, por eso, a mí me llama la atención y digo que es una enorme hipocresía decir que esta reforma no atiende a los derechos humanos mientras los abanderados de que la reforma no es la forma hace 15 años que están torturando gente dentro de las cárceles pero sin rehabilitar a nadie. La vocera que vino aquí de no a la reforma no tiene nada que ver con eso. No es una generalización peligrosa. No sé quién es. Es una persona muy joven que milita desde un lugar que discrepa con ustedes simplemente. Es muy duro decir eso. No, ¿cómo no? A ver, si son objetivos, si son objetivos, esta reforma no viola ningún derecho humano. Esta reforma no viola ninguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Corte Europea de Derechos Humanos. Fuimos muy cuidadosos en eso. Ni la prisión perpetua revisable está condenada ni por ninguna de las dos Cortes, la Europea y la Americana de Derechos Humanos. No es así. Ni el cumplimiento completo de la pena está penalizado, está sancionado como indebido por parte de las Cortes de Derechos Humanos Internacionales. ¿Qué pasa con los allanamientos nocturnos? ¿En qué casos se habilitaría? Sabemos que hay una precisión que tendría que ser por orden del juez, pero ¿en qué casos se...? No, a ver, siempre es por orden del juez. Aclaremos. Lo que nosotros pusimos, digo que algunos profesores, como el profesor Martín Rizzo, reconocido docente y especialista en Derechos Humanos, en una mesa redonda que participé hace un mes, o no, menos, 15 días, en la Universidad Católica, decía, en realidad hoy no hay necesidad de distinguir entre diurno y nocturno porque con la luz eléctrica no hay diferencias. ¿Sí? Las garantías... En 1830 el allanamiento nocturno estaba prohibido porque imaginemos cómo entraba la policía con antorchas en un lugar donde no hay luz eléctrica. ¿No sé si? Hoy hay luz eléctrica, más aún, hoy hay filmadoras, selfies, celulares... Claro, pero ¿en qué casos se habilitaría el allanamiento nocturno? Siempre es con la orden del juez y control judicial. Y el allanamiento nocturno, a diferencia del diurno, requiere, además, porque lo pusimos en el texto, que el juez tenga fundadas sospechas de que se está cometiendo delito, cometiéndose en gerundio, o sea, en tiempo presente, en ese momento... ¿Especifica qué tipo de delito? No, no, no. Está abierto a distintas actividades delictivas. Lo único que dice, como en el artículo 11 de la Constitución establece que de noche no se puede entrar si no es con autorización del jefe de familia, el jefe del hogar, y ni siquiera con orden judicial, lo que decimos es... Inciso segundo, no obstante, la ley podrá... La ley, no la Constitución, pero la ley remueve el obstáculo constitucional, podrá establecer que el juez otorgue allanamiento nocturno cuando tenga fundadas sospechas de que se está cometiendo el delito. O sea que, el juez no puede otorgar, ni el legislador autorizar al juez que otorgue un allanamiento nocturno para perseguir a fulano, porque sabe que está prófugo y que hay que estar en la casa de tal lado, que espere al amanecer. Solo cuando tiene fundada sospecha, le explico, venta de pasta base, trata de blancas o lo que fuera, prostitución de menores. Entonces, se está cometiendo delito y el juez da la orden del delanamiento y controles. ¿Cómo? ¿Violencia doméstica? Claro. ¿Pero hoy no se puede entrar en esas condiciones? No. Hoy de noche no se puede entrar al hogar. Ningún policía se anima, ningún juez se anima a dar la orden. A ver, vamos a aclarar. Si un policía pasa por la puerta de una casa y ve que están ahorcando a una persona, entra. ¿Por qué? Porque hay un artículo 28 del Código Penal que dice cumplimiento de la ley. Exacto. Ahora, si piensa que están matando a una persona ahí adentro y el policía entra y no están matando a una persona, el que va preso es el policía por violar la Constitución. En este caso, lo que nosotros establecemos es que el juez valora, si tiene fundadas sospechas, no certeza, no puede tener certeza nunca, fundadas sospechas que se está cometiendo un delito y los jueces siempre deben fundar sus resoluciones, fundamenta la resolución del orden de allanamiento. Más garantías imposibles. Además, aclaremos, ¿qué países del mundo no permiten el allanamiento nocturno? Uruguay y Portugal. Lo dijo el otro día, yo no lo hice en la revisión de todas las constituciones, pero Martín Rizzo, que sabe de derecho constitucional mucho más que yo, en esa misma mesa redonda, dije, mire, estuve revisando la mayor parte de las constituciones europeas y americanas y solo encontré Portugal con una disposición parecida al artículo 11 de nuestra Constitución. Entonces, ¿cuál es el daño? ¿Cuál es la pérdida de garantía? ¿Cuál es el beneficio enorme? Eso, ¿cuál es el beneficio? Porque a veces uno se puede pensar ¿cuántos delitos? Yo le aclaro, cuando yo era ministro del Interior, la droga entraba por las fronteras norte, pasaba bajo tierra, escondida en donde fuera, doble fondos y donde fuera, y salía en contenedores o en bodegas hacia Europa y Estados Unidos. Acá no se consumía pasta base, no había, no se consumía cocaína. ¿Por qué? Porque no había interés en vendernos a los uruguayos cocaína, porque eran 3 gramos de cocaína. Se consumía poca, pero se consumía, digamos. Pero claro, pero no era un mercado, no era un mercado para narcos. El tránsito sí se daba. El tránsito sí, era voluminoso y lucrativo. La venta a los uruguayos no era. Cuando aparece la pasta base, que es muy barata, además de que es mucho más dañina que la cocaína de buena calidad, entonces aparecen las micromafias, ¿no es así?, para vender un producto de consumo masivo, ¿no es así?, a nuestros jóvenes, fundamentalmente a nuestros jóvenes. ¿Qué tiene? Un daño cerebral rapidísimo y irreversible, lo margina de la sociedad y de la familia, y muy adictiva, los hace cometer delitos para conseguir plata, cometen delitos bajo los efectos de la droga. Pero igual ahí es el micro tráfico, no el gran tráfico de drogas. Esa es otra cosa, ese es otro negocio y otra pesquisa. Usted dice que si se habilita el allanamiento nocturno, el beneficio es mucho más. ¿Dónde sale la plata que manejan las mafias en el Uruguay? Del narcotráfico, no de asaltar los supermercados o los pisteros de las estaciones de servicio, aclaremos. Hay un goteo permanente, un ingreso permanente, por eso se pelean y se matan por los territorios. Ahora, pero tomando eso que usted dice, ¿no sería una estrategia o no podría ser una estrategia más exitosa potencialmente sancionar leyes que apunten más a los peces gordos? ¿Que a las personas que los peces gordos usan en el territorio que es el microtráfico? Si fuera un gran narcotráfico, hay que tratar de encontrar a los traficantes, los peces gordos o las mulas que llevan a veces adentro del estómago. Hay que agarrar a todos para cortar ese tráfico. En esto, que es como vender chicles a los chiquilines, si te hubiera prohibido vender chicles porque fueran nocivos, sería bastante fácil de quebrar el circuito. ¿Por qué? Porque si no venden chicles, no hacen plata. Bueno, acá es lo mismo. Si no venden lágrimas de pasta base a la pobre gente que se ha vuelto adicta, que está marginada, en la peor situación o que están rompiéndole la cabeza a nuestros muchachos, ¿no es así? Vamos a seguir en una escalada, primero, de gran financiamiento financiamiento a las mafias, que pelean por sus territorios y se matan por sus territorios porque hay mucho dinero ahí y que está causando un daño enorme y además ese dinero sirve para corromper ¿a quiénes? A la policía. Digo, a la policía, a los jueces y a los fiscales, aclaremos. De qué amenazarlos además. Ahora se publicó un libro de Gabriel Pereira donde relata la historia de una pareja no porque fueran pareja entre ellos sino dos sicarios contratados por una mafia colombiana. Lo de Mormón, la muerte del Mormón. La muerte del Mormón. Bueno, eso existe ahora en el Uruguay. Entonces, ¿por qué? Porque las grandes mafias o las micro mafias del Uruguay que ahora tienen poder económico, no sé si, a la uruguaya pero tienen poder económico, ¿está? Contratan, compran armas, contratan sicarios, le pagan a su gente, y se mueven, digo, con una gran facilidad. Entonces, nosotros estamos convencidos que la pasta base hay que, primero, parece absurdo que hasta ahora a nadie se le haya ocurrido que tenemos que controlar las bocas porque las bocas son públicas y no son públicas no se puede hacer plata. Entonces, hoy le pregunta a usted a cualquier vecino de cualquier barrio de Montevideo o de cualquier ciudad del interior, ¿dónde está la boca de pasta base? Allá. A la vuelta de la esquina, la casa de Puerta Verde. Ramírez, yendo, porque nos quedan pocos minutos, también se dice que salvo el tema del allanamiento nocturno, el resto de las iniciativas que se están presentando en bloque, las cuatro, no precisaban una reforma constitucional, se podían solucionar con leyes. No es cierto tampoco. A ver, para una parte de la doctrina constitucional no se necesitaba. Pero para otra parte, sí, es más, yo he escuchado decir, un horror, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo algo inconcebible, sacó el 17 de septiembre, sacó una resolución, ¿sí? Fundándose en la inconvencionalidad del allanamiento nocturno y de la Guardia Nacional y de la prisión perpetua revisable, sosteniendo que eso iba contra las convenciones internacionales. Hay una teoría que dice que las leyes no solamente son ilegítimas cuando son violatorias de la Constitución, que son inconstitucionales, sino también cuando son inconvencionales. Hay una parte de la doctrina, el resto no, la Corte no lo cree, la Suprema Corte todavía no asumió esa posición, pero lo cierto es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos recomendó el 17 de septiembre a la Corte Electoral que no diera trámite a la reforma que venía con 420.000 firmas. Un golpe de Estado constitucional, una cosa absurda. Ramírez, nos tenemos que ir ya. Última, últimísima pregunta. Álvaro Delgado, senador del Partido Nacional, dijo aquí que más allá de su postura con respecto a este proyecto de reforma constitucional, que hay disposiciones de las cuatro que son de obligatorio cumplimiento y otras que pueden quedar a consideración del eventual nuevo gobierno, del nuevo gobierno a partir del 1 de marzo. ¿Usted qué dice? De acuerdo, todas quedan así. A ver, me explico. La reforma se aplica de inmediato, o sea, se sanciona el día en que la Corte proclama el resultado, queda vigente la reforma constitucional. El allanamiento nocturno necesita necesariamente de ley. ¿Por qué? Porque el artículo, la modificación dice, no obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno para los casos de que el juez actuante tenga fundada sospecha de que se están cometiendo delitos. Entonces, se precisa una ley. Si no sale la ley, no hay allanamiento nocturno. Correcto. Las otras tienen, dicen, mientras no se dicte la ley, regirá la disposición transitoria siguiente. La Guardia Nacional, el cumplimiento efectivo de las penas y la prisión permanente revisable para tres delitos gravísimos, violación con muerte posterior, sicariato y homicidas seriales, muy especialmente agravados. El allanamiento es la que tiene una disposición o un requerimiento distinto. Ahora, pero como es una disposición transitoria, si el Parlamento entendiera que no está de acuerdo con la Guardia Nacional, lo que puede hacer es derogar la disposición transitoria. O establecer que se va a cumplir con 100 policías que van a cubrir las embajadas. O sea, la ley, para que no se dijera, para que no se dijera, están metiendo cosas en la Constitución que no son materia de la Constitución y después para sacarlas hay que reformar la Constitución, lo hicimos adrede. Son las cuatro normas, si ustedes leen, dicen, la ley podrá, la ley podrá, la ley podrá. No manda directamente. Para tres de ellas, dice, mientras no se dicte la ley, regirá esto. Si se dicta la ley, se modifica. Entonces, tiene una enorme elasticidad, no hemos metido cosas en la Constitución que no deberían estar en la Constitución. Pero, como hay doctrinas que dicen, esto tampoco, la Guardia Nacional no puede ser, la pena perpetua es violatoria de los derechos humanos fundamentales, aclaramos en la reforma constitucional que se puede. levantamos el obstáculo. Gracias por la visita a TV Ciudad. Gracias por darme el tiempo para hablar corriente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.